Hoy, 11 de noviembre, recordamos el nacimiento de Leonardo DiCaprio. Nació un 11 de noviembre de 1974. Leonardo DiCaprio es un actor, productor de cine, productor de televisión, ambientalista y guionista estadounidense. Ha recibido numerosos premios, entre los que destacan un Oscar al Mejor Actor y un premio BAFTA al Mejor Actor por su actuación en El Renacido en el año 2015. Dos Globos de Oro al Mejor Actor de Drama por sus actuaciones en El Aviador en el año 2004 y El Renacido. Un Globo de Oro al Mejor Actor de Comedia o Musical por El Lobo de Wall Street. Adicionalmente, ha ganado el premio del Sindicato de Actores, El Oso de Plata y un premio Claude Trudy. Comenzó su carrera apareciendo en comerciales de televisión, antes de actuar en roles recurrentes de series de televisión como en Santa Bárbara, y Los Problemas crecen a principios de los años de 1990. Hizo su debut fílmico en la comedia de ciencia ficción Critters 3 en 1991 y recibió elogio de la crítica por su actuación en This Boy's Life en 1993. Obtuvo reconocimiento por sus trabajos posteriores en papeles como A Quién ama Gilbert Grape, así como en papeles principales en The Basketball Diaries en 1995, en Romeo y Julieta en 1996, antes de alcanzar la fama mundial por la película de James Cameron en 1997, Titanic. La carrera de DiCaprio comenzó con su aparición en varios anuncios y películas educativas, después de dejar el elenco de la serie de televisión para niños, Romper Room, por ser perjudicial para él. A la edad de 5 años, DiCaprio siguió a su hermanastro mayor, Adam Farrar, en comerciales de televisión, hasta que protagonizó un anuncio para la marca de automóviles Matchbox a los 14 años. En 1990 obtuvo su debut en la televisión cuando fue elegido en el elenco de Parenthood, una serie basada en la película del mismo nombre.